¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a realizar la resolución del sorteo del vídeo haul 20.000 productos que anuncié el día 4 de junio así es que os voy a desear mucha suerte a todas las que habéis dejado los comentarios a los no afortunados o a los que no seáis los afortunados en el sorteo deciros que tenéis el cupón descuento en la cajita de información de este mismo vídeo por si queréis apuntar o bueno por si queréis comprar alguna cosita que os gustase así es que bueno vamos a pasar a realizar el sorteo para realizar el sorteo voy a utilizar esta página que se llama youtube random comment y bueno nada simplemente copiamos el enlace del vídeo y lo ponemos aquí ya veis y bueno pues ahora nos va a decir el número de comentarios que hay 109 y comenzamos bueno y la afortunada es Elena Díaz que su comentario es que alegría volver a verte me encantan los estabilos y me encantaría probar los acuarelables a ver qué tal funcionan así que participo un besito bueno pues Elena vas a tener la oportunidad de probar esos materiales que comentas o elegir otros si a ti te apetece muchas gracias por tu comentario y a los que no han sido afortunados en este sorteo deciros que bueno a ver si para la próxima seguro que tenéis más suerte muchas gracias por participar por estar ahí por todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós